¡Bienvenido! No voy a marcharme, no voy a dejarme sin antes decir Que lloro, que sufro al mirarte tan cerca mis manos Sin poderte así ¡Vamos! Quiéreme, porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar ¡Vamos, compadre! ¡Ricardo, compañero! ¡Ay, Piero, quiéreme! ¿Yo? Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el más ¡Échile, piratas! Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí ¡Sólo basta, venga! Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el más Sí Dímese Más bonito el cabello, por favor Caliente esos dedos que vas a tocar toda la noche ¡Ali! La guitarra Bonita promesa, bonita promesa Puede más bonito cabello Más bonito cabello Ahí está Gabriel Yo que soñé Con tener Una reina Que mandara En mis adentros Pero tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo vas A una sonrisa Para hacerte Tres regalos ¡Hey! Son el cielo La luna y el mar Otra vez Son el cielo La luna y el mar Sí señor Son el cielo La luna y el mar La luna y el mar Bienvenidos Esta alegría va para los amargosos Que dicen que no grita alegría Pero sí voy a gritar alegría ¿Quién te dice eso? ¿Por qué? Un motociclista Un motociclista Déjalo maestro Es el grito de guerra Exactamente Hay que estar alegres Fue el sindicato de las alegrías Alegría, alegría, alegría ¡No hombre! Que se ve muy vulgar eso Dicenme en favor ¿Por qué vulgar? Pues dicen ahí ¿Quién te dice el género? Dime quién Nombres ¿Quién te dijo? No me acuerdo quién Don Sebas es el que sabe No No creo que te haya dicho No creo que nadie Aquí te haya dicho Que no grites alegría De hecho no todo tu público Sabe que lo dices Y le gusta En la calle En la calle Alegría De cara caballero Compadre Qué felicidad De estar esta noche Agradeciendo a tanta gente Que hace favor de vernos No solo los jueves A las 9 de la noche Con los estrenos de los episodios Sino pues toda la semana Los fines de semana Que están tomando el tiempo De agarrar un mezcalito Un carajillo Para vernos Para vernos Y con estos Con el equipo tan increíble Como por ejemplo Con la belleza De Rosy Arango Que viene el talento Muchas gracias Pero ve nada más Qué guapa viene Siempre viene guapa Había que echar la casa Por la ventana Porque no es por presumir Pero a ritmo de bohemia La está rompiendo Claro Yo le agradezco a toda la gente Como dices La verdad es que es impresionante Como nos han abrazado Y recibido con todos los programas Y los repiten Y los comparten Así que tenía que ponerme muy chula De naranja De naranja Eso creo que se llama chedron Chedron Es un color ¿Qué color es? Mandarina 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 Fresca mandarina Y este es un reboso maravilloso En puntado mexicano Azul chiclamino Azul chiclamino Ese es el azul chiclamino Este es un azul chiclamino Este es un azul chiclamino Segundo digo cabello No bueno Color mandarina Y azul chiclamino Es así como Yo les saludo a todos Y que me dicen De Roca Cuevas Que siempre viene Pero tirando El último grito de la moda roca Con toda la gente Que nos está viendo Que como dices tú Nos transmite amor Y creo que le está gustando mucho Este programa Que estamos haciendo Con todo el corazón Nos extrañas A pesar de toda la pornografía Que manda mi compadre En el chat Es lo más divertido Y aprende uno mucho No les podemos decir Que es lo que manda Pero manda ¿Qué tal el vino Que les recomendé? Muy bueno Aprovecho pues Compadre Tenemos invitadasos Esta noche de lujo Y hermanos Hermanos de toda la vida Tenemos voces De primera categoría ¿Sí o no compadre? Así es Mira voy a empezar Por el más grande De todos De todos nosotros No es que los piratas No es que los piratas Te llevo tres años Es cierto No más que los piratas ¿De veras? ¿Ya se vacunaron los dos? Ya Entre los dos Oye no Fíjate que Yo aprendí a cantar De veras con Chava Porque siempre Coincidíamos En la zona rosa Sí, sí Trabajamos Sí, en serio Entonces yo cantaba En un lugar Cantaba en otro lugar Y yo siempre lo iba a ver Porque me encantaba Me sigue encantando Como canta Y fíjate que él ganó La voz señor ¿Cómo se llama? Señor Maestro señor La voz señor Señor Sí señor Allá en TV Azteca El año El 19 Sigo siendo el único ganador Porque no ha habido Otro programa Por la pandemia Por si querían más Aparte digno ganador No, fue Creo que a todos Nos estuvo pegados A la televisión Porque aparte Yo creo que Si no ganaba él Armábamos mitote Claro, por supuesto Armábamos mitote Por supuesto Entonces queremos presentar Con mucho cariño Y con mucho, mucho agrado A mi querido Salvador ¡Rivera! Querido Bernardo Gracias Un gran honor Estar en el ritmo De hoy Un gran honor Estar esta noche Aquí Acompañado de ustedes Sumando sus años Creo que no me llegan A mi edad No, yo chavo Que queremos mucho De toda la vida Yo fui Me siento muy malagado De haber sido Bueno, haber conocido A su abuelo Al gran Daniel Río Lobos Después a su padre Que sí, con él Conviví mucho más Y también Estábamos mucho tiempo juntos Pero ahora viene La tercera generación Que canta divino también Y que es mi querido Danielito Río Lobos Bienvenido hermano Danielito Qué gusto que estés Con la vida Daniel Y Tercero En una de las dinastías Más importantes Que ha tenido este país Sí señor En la vida nocturna Musical Sí, cómo no De este De esta escena Del bolero De toda la escena En la República Mexicana Muchas gracias Pues feliz de la vida De estar con ustedes Felicitándolos Por este maravilloso programa Que tanto éxito merece Y tanta aceptación Ha tenido Y pues feliz De estar con ustedes ¿Sí las has visto o no las has visto? Sí, por supuesto Claro A ver ¿Quién está? ¿Quién está? Pura invitada Dice que es de Guadalajara Dice que es de Guadalajara Ya dijo que es de Guadalajara Claro, claro Allí en Guadalajara Con ustedes Y pues bueno Ahora desde aquí Desde la Ciudad de México Y feliz de la vida Ay, aparte Qué recuerdos Tú también conviste Con Daniel Torrelo Pues su padre Sí, con su padre Y con el abuelo En el Hashby Ese lugar Lo inauguré Y cuando me fui a trabajar Enfrente Le hablé a Carlitos Que estaba en el Prim Y de Venta Insurgentes Antes de que ganaras la Oti Sí, 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 claro Ahí gané la Oti Cuando gana la Oti Ya no te hablaba Ya no, no, sí Fíjate Ricardo Este es algo Que yo creo que vale la pena Mencionarlo aquí Carlos ha conservado La humildad Y su voz Y su carisma Y su don de gentes En todo este trayecto de años Ni un paso atrás Cada vez más amigo Cada vez más cercano Cada vez más cariñoso ¡Olé! Ay, qué bueno Eso es bonito Pero tengo que decirlo Y no es por darle guayabazos Yo no tenía Este, papeles escritos Para música Pues cuando empezaba Pero ¿sabes por qué? Porque trabajaba en el Prim Y tocaba Lupillo Que no leía Sí, leía en braille Sí, pero No leía En serio, fue de broma Tocaba el piano ¿Cómo era así? Era invidente Sí, sí, sí Pero era wow Tocaba maravilloso Pianista Estabía todas No como Rodrigo ¿Cuál Rodrigo? Lo de la cadena No, Rodriguito Con todo el cariño Un saludo a nuestro amigo Sí, oye Pero fíjate que Y él me echaba mucho la mano Me prestaba sus arreglos musicales Es más Yo fui a Cuba Con los arreglos musicales Esos Esos son amigos Porque no todos los artistas Se prestan los papeles de verdad O sea, vaya O sea, los papeles Mucha envidia Sí, sí Las partituras Ricardo Sí Mucha envidia Mucha envidia En este medio sobre todo Mira aquellos mitoteros ¿Qué dicen? No rompan el amor Estamos hablando de los Luego, luego Yo tuve mucha suerte De muy joven Trabajé en un lugar En la zona rosa Que decía Carlos Que se llamaba La guitarra de Chamín Correa En esa guitarra Pasaron y conocí A los calaveras Conocí a Pepe Jara Conocí al abuelo Daniel Conocí a Carlos Lico Y pues todos Dejaban sus papeles ahí Para cantar Para el programa Entonces me fui haciendo De un archivo ahí importante Eso Qué bonito Oye, las fotocopiadoras O sea, las ibas haciendo así Los artistas ¿Dónde quedaron mis papeles? No Trabajaba conmigo Un bajista Que se llamaba José Cárdenas No sé si Alguien no lo recordó Pepito Oye, Pepito Entonces este papel Esta canción está buena ¿Por qué no me das el papel? Y entonces fui acumulando Cuando me fui a trabajar A Insurgentes Donde Insurgentes Todo el mundo usaba papeles Oscar Tocaba la guitarra En aquel entonces En el lugar donde yo llegué ¿La guitarra? La guitarra Es zurdo Aparte Sí, zurdo Y pues tenía una maleta llena Entonces dice Carlos Oye, me recomendaste allá Pero allá todo el mundo Quiere leer y no tengo papeles Porque todo lo tocaba Lupillo de memoria Y empezó a estar esa maleta Agarra lo que quieras Sí, qué buena onda No cualquiera lo hace No, de verdad es que no Y hemos conseguido Una amistad bastante Buena Amor con amor se paga Sí, señor Bésense Tenemos congitos Pero qué bonito Qué lindo Oiga, antes de cantar De empezar esta web Me quiero invitarlos a tomar Una cosa muy rica Que nos encanta Que se llama Dulce Demencia Que ya todos conocemos Y quiero que nuestros invitados Prueben Venga Yo por eso acepté la invitación Porque en todos los programas Que he visto Yo por eso vengo Yo ya todos los días de la semana Estoy esperando el jueves Oigan a los amigos Que están en casa Si quieren conseguir Dulce Demencia ¿Cómo le hacen? En Facebook Porque todavía no están En todos los lugares Pero pueden encontrarnos En Facebook Les voy a decir en dónde En Dulce Demencia Mezcal Ahí en Inbox Pueden hacer la compra O también en www.casamariaocio.com Para toda la gente Que nos pregunta A toda la República Pues yo supongo que sí Y si no pues Se lo llevamos nosotros Se lo llevamos Con una canción y todo Con todo Con Serenata Vale la pena intentarlo Lo van a probar Qué rico la verdad Tenía que estar hecho Y ser oaxaqueños Sí señor Dulce Demencia Ah fue la señora Nájar Cuando la veo De reojo Parece que pasa así Para todo bien Mezcal Mi hijo Por favor a mí Sirve de bien Porque estoy hasta acá Eso Gracias Luego se quejan Que no la quemen A ver Ricardo Saludos amigos Saludos 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 Oigan Espérenos Oigan no corren Bueno No corren No corren No corren No corren Dulce Demencia Hace esto Para que nos abra la garganta Y que Chava Se aviente la primera canción De la noche Por favor Saludos Oiga Que haya mucha música Más música Más música Sí porque estás platicando Mucho mi querido Rock Y todo Y no nos dejan cantar Bueno Salud No sé para la próxima Pero ya sé Ya oí Que montaron un dueto Están preparando un dueto Ya pronto Para la gente Que está diciendo Que mi sobrino cante Va a cantar Ya verán Es una arma secreta Muy pronto Es una arma secreta ¿Cuál vas a cantar Mi querido Chava? Para empezar No sé en qué orden Tengan en los papeles Los maestros Pero son de los sesos De la guitarra De los que te agarras Fíjate que No Esos no Y este disco Después aprendí Que tenías que hacerlos Por tu cuenta Este disco Te lo dedicaste Al maestro manzanero Yo en aquella época En el año 82 Había un concurso Que se llamaba El mejor intérprete De Armando Manzanero Entonces me fui a inscribir Y el premio De ese concurso Era cantar En el señorial Con Conchita No sé Conchita Rodríguez ¿La conociste? Sí, claro Y te daban Y te daban tres shows De 45 minutos Y había que cantar Puro manzanero Si ganabas Y pues Tres de 45 Había que aprenderse 30 canciones Mínimo Y a mí que no me gusta Hablar en el show Pues a veces Más 45 canciones Entonces me sé Mucho material De Maestro Manzanero El último El disco que grabé Antes de este Que el que fue Llevé a Guadalajara Con Si te quedas ¿Qué? Buenísimo Ahí grabé cuatro temas De Maestro Manzanero Se la llevé a la oficina Y me dice Es ella Y mientras existas tú Es casi inédita Me dice el Maestro Manzanero Es como si te la hubiera Yo dado nueva Porque quizá Nadie más la grabó Que Marco Antonio Muñiz Y bueno Entonces El día 25 de diciembre 23 estábamos en Acapulco Y me dice Una amiga que estaba Ahí con nosotros Si hay una canción Del Maestro Manzanero Preciosa Que se llama Ese momento Escúchala Tienes que aprendértela Porque Creo que la debemos de cantar Por fortuna o desfortuna Unos días antes Ma Inca La hija del Maestro Me contacta Porque después de que tuve COVID Tengo Toda una serie de contactos Y de amigos Y de gente que vende oxígeno Que vende todo lo que se necesite Para cuando alguien está En crisis Y me pedía Si tenían el oxígeno Porque además tenían un tanquecito Para llevárselo al Maestro Y yo tengo mi concentrador Con todo gusto Te lo presto esta noche Y mañana en la mañana Lo consigues en una X casa Que es donde los venden Para la madrugada Me habla su doctor El doctor de la sociedad de autores Y me dice que no Que se lo iban a llevar al hospital Y ya no se iba a usar Entonces me entero Cuando él se va al hospital Le digo a mi amiga Pues ahorita están en el hospital El Maestro Esperemos que salga Que escriba algo Acorde al tema Y pudiéramos cantar Pero él vive una vida Muy plena creo Creo que disfrutó muchísimo Claro que disfrutó Y creo que me estuvo espiando Porque muchas de las canciones Que yo escucho cantar Que son como mi historia Ahí está A todos nos andaba espiando Este disco se llama Todavía y por siempre Manzanero Pero aparte de tu disco ¿Cómo se llama la canción Que vas a cantar? Ah precioso Ya lo escuché Hoy traje tres selecciones De ese disco Y un popurrí Quería invitarlos Podemos cantarlos entre todos Porque nos la sabemos todos Y arranca con Por debajo de la mesa Ah Es como popurrí ¿Vamos a cantarlo ahorita? Podemos cantarlo de una vez Oye ya lo pueden descargar Está en este Ya está en todas las plataformas Todas las plataformas Y que lo descarguen Nightons para que me quede dinero Vamos a ver Qué bonito Y si lo quieren A lo mejor Así en físico En físico Ese lo yo entregué Personalmente Con Con una dulce de demencia Con dulce de demencia Y con carajillo ¡Caso! ¡Caso! ¡Salud! Márcale más Las canciones más bellas Del maestro Este Y le quiero agradecer A Miguel Villicaña Que Hizo los arreglos Miguelito Maestro Villicaña Miguelito Vive en Cuernavaca Lo queremos Con todo el corazón Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y veo sorbo a sorbo Tu mirada angélica Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan vuela Vienen en paz Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás Te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías A esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Y así Dejar volar A la imaginación Ahí Donde todo lo puedo Donde no hay imposible ¿Qué importa vivir de ilusiones Y así Soy feliz Pero cuando te abrazaré Como te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré los labios Apagar la luz para pensar en ti Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy Apagar la luz Para pensar En ti Dulce Demencia Esta tarde que llové Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un luz héroe azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada Que tú no estabas Esta tarde vi llover Y gente beber Y no estabas tú El otoño vi llegar Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Mi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Mi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Mas no, Armando Mazzarri Muy bueno Que bonito Y que bonito Que bonita producción Que bonito arreglo Que bonito Los piratas del bolero Y esto ya lo pueden escuchar En las plataformas digitales Ya está listo Ya está listo para escucharse Desde el día 28 A conmemoración Del tercer mes De ausencia Del maestro Armando Pero sí, de verdad Yo creo que hay que mencionar Para mí Es decir Gloria Que estés con nosotros Que dicha Verte cantando Recuperándote Con todo ese amor Y esa fuerza interpretativa Eres un vencedor del COVID Y nos da mucho, mucho gusto Que nos hayan Somos sobrevivientes del COVID Somos sobrevivientes del COVID Fíjate que En mi sentido Que estuve intubado Y... Bueno, cuando leías Que estar intubado Era como que el paso A la muerte Pues es que era La antesala Este... Cuando regreso Y despierto Yo creí que me había muerto Porque en un sueño Pensé que me había muerto Si ya estaba yo muerto ¿Ahora qué hago? Aquí despierto, ¿no? Y regresas Y ahora que estaba grabando Cada nota Cada frase Que salía de mí De mi alma De mi corazón Decía Esto pudo no haber ocurrido O sea Pudo no haber pasado ¿Esta grabación fue justo Después de que saliste del hospital? Esto lo grabé En el mes de enero, febrero Apenas Sí, o sea Después de que murió el maestro Decidí Bueno, pues vamos a grabar Once canciones, ¿no? Entre ellas Un popurri con tres Y hay otro par de popurris Ahí todavía en el disco Nos lo echamos Sí, sí Oye Y bueno Escogí las que Nos sabemos todos, ¿no? Y tiende uno A valorar un poquito La vida Los eventos cotidianos O los detalles Como estar esta noche aquí Hasta que nos pasa algo grave, ¿no? Porque a veces no aprendemos Que cada momentito Hay que valorarlo Cuando cumplí 60 Hice un poco esa reflexión Este Al terminar Al término de mi cena de 60 Que fue memorable Éramos 20 personas Nada más muy poquita gente Sí, me llegó la invitación Pero no pudimos ir nosotros Este Invité a puros mayores de 60 Querido Ricardo Exactamente, hermano Vino mi hija Y me dice Papá, disfruta tu vejez En un sentido Sí, claro Un poco broma Un poco sentido Figurado Pero yo a partir de que Pues yo no he sentido Que he envejecido O sea, a lo mejor Mi cuerpo podría ser que sí Mis canas Y mi historia Pero Cada vez me siento Con más entusiasmo Con más fuerza Y le decía yo, Carlos Creo que yo regresé A la vida Porque estoy sumamente enamorado De las cosas que Que me rodean Sumamente convencido Que tengo todavía Mucho que ofrecer Y pues muy contento De que haya salido esto, ¿no? ¡Venga, felicidades! ¡Gloria por tu vida! ¡Gloria! 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 Ven Apart de isla Tuve Mojones Inéditas que grabé con el Maestro Manzanero Dos de ellas a dueto Y bueno, tuve la fortuna De grabar además Unos videoclips Grabé por ahí Un videoclip de una canción Que se llama Muy Junto a ti Es guapísima Ahí está el video En Youtube Invita Es guapísima Y le mando un beso A mi amiga Y fíjate que Por primera vez con este disco Tuve la oportunidad De estar en radio Tú sabes que es muy complicado La famosísima payola Que hay que pagar Para entrar en la radio Y afortunadamente Hay que explicar que es algo ilegal Y que es una vergüenza para México Es una práctica ilegal Sabía que existía Pero no sabía que era ilegal Son espacios para todos Así es y además es muy caro Es extremadamente caro Te quedaste cortito Entonces normalmente Los artistas independientes como yo No tenemos chance de poder hacer algo así Entonces tuve la fortuna De encontrar a una empresa Que creyó en mí Y que pues dieron una aportación Voluntaria Llamada payola A Estereo Joya Y a Amor 95.3 Que son las únicas que estaciones Además que tocan música romántica Ya todas las demás ustedes lo saben Todo es reggaetón, todo es urbano Todo es banda Y todo es este Pues un género Del cual no soy defensor Yo soy defensor De la música romántica Y gracias a eso Tuve la oportunidad De estrenar este tema Que estuvo en el top chart De Estereo Joya Y de Amor Pero tú dices una cosa Danielito Ahora ya no se maneja tanto la payola Ahora sí facturas Antes sí era payola Porque se lo quedaban los programadores Así es Ahorita por lo menos ya sé Ya es facturable Ahora es facturable Ahora sí llegas a tu lana Y bueno pues voy a acturar Ya no es tan ilegal O sea te venden el espacio Te venden el espacio Como si contrataras un anuncio Para publicidad Y vamos Exacto Claro Pero te lo venden más caro Que un anuncio Es un anuncio por supuesto Es un anuncio Y eran solamente Cuatro programaciones al día Fue un relajo Pero afortunadamente Pude estrenar este disco Que fue para mí Un privilegio Y pues un honor Sobre todo Te digo Por poder trascender Con estas canciones Que hizo el Maestro Manzanero Que hizo Pues que son inéditas En este caso Y esos dos duetos Para mí es lo más sagrado Que me llevo Mucha gente no lo sabe Pero Daniel Río Lobos Abuelo Cuando llegó aquí a México De su natal Argentina Porque mucha gente piensa Que es chileno No Era mendocino Él era mendocino Y llegó aquí en el 52 Y Armando Manzanero Se convirtió en su pianista Daniel Río Lobos Abuelo Fue el primero Que estrenó las canciones Más importantes De Armando Manzanero Y fue el gran impulsor De Armando Manzanero A nivel musical Es por eso Que Armando Cuando yo le pido El favor De poder grabar un disco De poder grabar con él Me dijo Mijo Las canciones que tú quieras Y bueno De entre ellas Varias anécdotas Como que le compuso La canción de No Porque Daniel Río Lobos A todo decía que no Esa es la realidad Le compuso esa canción A mi abuelo A Daniel Río Lobos Y luego Bueno pues Daniel fue el que estrenó No Que estrenó Esta tarde Ví a llover Que estrenó Adoro Que estrenó Contigo aprendí Yo tengo esas grabaciones Que son maravillosas Además Pero si las traigo Aquí las traigo Se las voy a poner Porque son una joya Cántanos una Por mucho gusto Claro que sí Claro que sí Porque les tengo que platicar Lo que les traigo de sorpresa Además Álvaro Carrillo Para cambiarlo un poquito Álvaro Carrillo Sí, sí Les parece bien Al maestro Álvaro Carrillo Se me hace una joya Ay Piratitas del Bolero San Álvaro Carrillo Virgen y Mártir Como se lleva un lunar Todos podemos Una mancha llevar En este mundo Tan profano Quien muere limpio No ha sido humano Si vieras que terribles Resultan las gentes Demasiado buenas Como no comprenden Parece que perdonan Pero en el fondo Siempre Nos condenan Vuelve conmigo Mi amor Que tus errores No me causan temor Pues mucho más De todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar Para adorar En tu cara Vuelve conmigo Mi amor Mi amor Que tus errores No me causan temor Pues mucho más Que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar Tu cara Tu cara Tu cara No me causan temor Fíjate que Ese tema Lo hizo Álvaro Carrillo Para una prostituta Ahora ¿En serio? Ahora A ver Cuenta la historia Que era amiga mía No, no es cierto No, fuera de broma Es una canción Que habla de una prostituta Salud Qué lindo Sí, como si llevan un lar Todos podemos una mancha Llevar en este mundo Tapafano Quien muere limpio Quien no ha sido humano Que bonita Exacto Cómo hay canciones Con un significado Con jiribilla Y que toman otro sentido Cuando comienzas A repasar la letra Claro, por supuesto Gracias maestro Oye, qué lindo Qué lindo Pero mira Qué rico está esto Qué rico Qué rico A ver, a ver Yo tengo hambre Yo tengo hambre A ver, ¿qué nos trajeron ahora? Sed, sed ¿Tú quieres decirle este? Hambre, sed, todo A ver, Roca, ¿qué nos trajeron? No, pues a ver Aquí está el menú A ver, creo que ahí está el menú Creo que por allá Yo creo que eso es vegano Pero siente mi corazón Que son unas setas Empanizadas con coco Mira, ahorita ya Guapísima La experta En estos platillos Que nos cuente bien Qué es lo que tenemos aquí Cuéntanos Lore, Lore, Lore Lore, Lore Hola Te quiero Hola Lore, chula ¿Cómo estás? Lore, bien es guapísima Muchas gracias Y además cocina rico Gracias, gracias Pues aquí tenemos unas setas con coco Y salsa Me llegó el aroma Me llegó el aroma De nuestro nuevo menú vegano Que tenemos ahí en Manjar ¿Fue por Rosy o ya lo teníamos pensado? Ya lo teníamos pensado Pero Rosy nos está inspirando Para crear más cosas Está de moda ser vegano No, no es moda Es toda una filosofía de vida Sí, claro Pregúntale a Juan Pregúntale a mi viejo Pobrecito Claro Se va a encantar Él es mengano Es mengano Sí Él, lo que sea Vegano o no vegano Bueno, vamos a comer Vamos a hacer menganos Te va a gustar No, vamos a probar Yo te voy a decir cómo van a estar Espérense Ay, mira Me está haciendo agüita Me invitó a comer chava Pero ahorita me lo sé bien tocar ¿Te gustó? Rico Sí, está bueno Rico Esto sabe Pruébalo Yo ya probé allá Gloria, gracias Porque me acaban de invitar a comer Mi querido chava Qué rico Precisamente al manjar Comimos en el manjar Coyoacán Pero tienen que ir para probar Salsa de tamarindo Con chipotle Y un poquito de abanero Chef, ¿dónde están? Estamos en Avenida México 215 Sobre... Frente de los viveros de Coyoacán Y de una farmacia Te ahorras mucho De una farmacia, efectivamente Según esto Pero no creo, ¿eh? Estamos en una cuchilla Entre Madrid, Matamoros y Bruselas Oye, pero se come delicioso Aparte tienen una cuchilla En donde están montadas unas mesas Y que puedes comer al aire libre Y se come El lugar es hermoso Y el amor con que te reciben En frente están los viveros Te vas a hacer ejercicio Te vas a hacer ejercicio Y llegas a desayunar A comer Está delicioso Con todo el cariño Con todo el cariño Estamos ahorita abriendo Con esto de la pandemia De viernes a domingo De ocho y media de la mañana A seis de la tarde Y te vamos a pasar los teléfonos aquí Ah, si dicen que vienen Recomendados de aquí De Arritmo de Bohemia ¿Qué? Pagan el doble Ay, no, 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 no ¿Cuánto? Hay un descuento Un descuento Andale Ya está, ya saben Arritmo de Bohemia Comen delicioso Y páganme No Es más El domingo fuimos Y me dijo Fer ¿Pagaste? No, no, no Me dijo Fer Acaban de venir unos Señores Ay, qué bueno Arritmo de Bohemia Y le dieron su descuento En serio Y fue de broma Pues entonces ya lo saben Claro Pero pedir Otra destile a la gente Cómo está la cosa Si llegan ahí, ¿qué? Llegan ahí Dicen que vienen de parte De Arritmo de Bohemia Le hacen un descuento Y aparte los tratan Con mucho cariño Y van a comer Deliciosos Se los garantizo Porque yo he comido Muchos Los enchiladas están Muy buenas Gracias, Lore Gracias, Lore Gracias, Lore Delicioso Muchas gracias Qué rico Estamos ahí ahorita ya Para seguir comiendo Bravo Ay, ay, ay No, la verdad es que Yo sí me acabe esa Z Está deliciosa A mí me gusta la Y No, la Z De este lado están Las de acá son Y, maestro Qué rico Tú llega y firma Ay, total Venga de parte de PPG Ya, total Oye, compadre No sé qué opinas tú Pero si hicieron un plato vegano Pues que por lo menos Rosy, que es vegana Pues nos pague con una canción De ella que nos canta Venga, venga, venga Me va a saltar la Z aquí Por eso es que no quiere comer Ni chava Ni yo Yo que te tenga que saltar Ahí les voy Aparte, sí quiero Esta noche romper un poco Como siempre Voy a cantarles una ranchera Venga Oye, por favor Venga de ahí Del jefe, pues Del maestro José Alfredo Jiménez Está chingido Está buenísimo, ¿eh? Y me estás oyendo Sordo Oye, y Daniel dice Oye, en serio Está buenísimo, ¿ves? No vengo a pedirte amor Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios te había pedido Que te hundiera más que a mí Dios Me ha dado Dios Me ha dado Ese capricho Y he venido A verte unido Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves Como el destino Todo cobra Y nada olvida Y ya lo ves Como un cariño Nos arrastra Y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Dios sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo Por... Por... Ay, te dejo mi desprecio Dios que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Por... 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 Bueno, claro que sí Ha estado olvida la Rosy Fue la Zeta Fue la Zeta La Zeta Que bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Cuando Dios nos la concede Pa' que veas cuál es el precio Aprendetelo 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 De las leyes De esa cena Y esa canción tan hermosa Que cantaste ¿Cuál cena? Ay, sí, por favor Otra vez Páralo Páralo Como te quedas ¿Viste eso? ¿Será que la producción Nos puede mandar algunos Para que nos ayuden a preparar Porque todos quieren tomar? Ay, hielito ya tenemos Mira, aquí yo les voy a dar hielo Si quiero, si quiero Estamos hablando De nuestros amigos De auténtico corajillo Después de una cenita O de una comida Y de echar un drink Una seta Corajillo No hay nada mejor Que un auténtico corajillo Así, mira Te lo voy a decir ¿Cómo les voy a abrir? A ver ¿El ABC? Porque aparte Corajillo Aparte sabe rico Te levanta Este La pasas Es digestivo Es digestivo Lo puedes compartir Con tu familia Con tus amigos ¿Tú ya has probado? Sí Pues no ves que Le queda tan sabroso aquí Digo Aparte de cantar bien bonito Prepara eso Bien rico Aparte la ventaja Es que cualquiera Puede prepararlo En segundos Compadre Ya viene como Con su shakeadora Acuérdense A ver Tengo que agarrar Shake Shake Se ve medio raro El micrófono ahí Mi querido Ricardo Pero no es bronca Ya vi que lo pelaste todo Mira O sea ya incluye todito Viene con su licor de 43 Y su shot de expreso Porque así es la bebida Normalmente Ah, canijo Canijo ¿Qué cámara quiere maestro? ¿Esta aquí? Es que es muy rico Para despuésito de comer Con los amiguitos Vamos a ver Que tan hábil eres Con las manos Mi querido Ricardo Ah, pues En esta pandemia Uno mejora Es muy importante En su casa Que tengan hielito Así como este Sirve de vaso La botella Claro Claro No, pues es una Ah, corajillo Es un shaker Es un shaker ¿Me haces el favor? Ah, caray Se lo agarras tantito Agarra uno el shot de expreso Vámonos Digo de licor de 43 Eso Perdóname Así es que Eso muy bien El shot de expreso De café Venga, venga Lo estás haciendo muy bien Qué rico Aparte el aroma de café Está delicioso Y es buen café El que tiene Mira, nomás llegó La producción de Erwin Ay, qué rico Para que todos queremos Señora Nahar Señora Nahar Y todavía no está pasada Ni comprometida Ahorita se va a servir hielo A ver Uno lo tapa Así nada más No nos vayas a chorrear Así nada más Lo chequea Con enjuvia Ancina, mérito Bailando Con ritmo Con sabrosura Que se quede el infinito Sin estrellas Deberíamos hacer Una sección de Canta shakeándolo Mira nada más Mira nada más Cómo queda esto, papá Si no se te chorrea Ya está bien hecho Esto es para Sí, es de maestro Las damas son primero Pero te parece Para mi chava No, pero a mi chava Es jefe Para el maestro Salvador Rivera Aquí mismo se toma El besito El shake En buena mano está Ancina Por favor, el trago El trago de la victoria Oye Pero tú sabías que mis hijos Ni nadie de esos chavos Sabían que era Ancina Ancina, mérito Sí, pero no sé Porque les falta pueblo Les falta rancho Mira, aquí hay hielo Para el que quiera preparar uno Por favor Y si quieren Mientras cantamos Muy bueno Por favor, aquí están Y si quieren Mientras cantamos una canción Tú, más compadre Pirates, vamos a hacer algo Para que canten Toda esa canción De Roberto Carlos Que se llama Desahogo Oye, él iba a cantar yo Pero Se peleen pues De auténtico corajillo Nada más Mientras se lo preparan aquí Mis amigos Échenle mucho hielo Muy bueno Del corajillo que dice pegar Cuando canté Así que no pierdes ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? Y por el que no pido nunca Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes mentir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la junta Más triste de mis lamentos Y ahora Y ahora resulta que yo Que resulta que yo Que resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces A veces Me desahogo Me desahogo Y me desespero Porque Tú eres el grave problema Que yo no sé responder Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres querer ¡Pirata de bolero! ¡Salud, compadre! ¡Salud, salud, salud! A toda la gente que nos está viendo Por favor, compartan Estamos en Arritmo de Bohemia Hacen la voz En sus grupos de WhatsApp En su muro Aquí estamos ¡Suscríbanse! Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres Eres Tener No, pues qué chulada, ¿eh? Qué bonito Me agarraste con el corajillo en la boca Sí, ¿eh? Y ahora resulta que yo No, dice el maestro Y ahora resulta que yo Estoy tomando corajillo Todos sean Mientras estás tomando Auténtico corajillo Porque se nos va a acabar el tiempo Y no vas a cantar Venga Por favor Esto es del maestro Manzanero también Sí Suelta la maestro, por favor Esta me dice yo, Coque Sí Es el único que la canta Bueno, es la única que se sabe Saludos, Coque Carnal Estoy preparando Estoy preparando la de La otra parte de mí Vamos a dedicar a Aranza Y a todos los conejos que la han perseguido Venga Todavía Cuando amanece quiero verte Todo el día Cuando anochece sigue siendo Mi alegría Tu presencia Vida mía Todavía Guardo la prisa de llegar Hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía Vida mía Todavía guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de tus flores la primera Todavía, vida mía Todavía guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de tus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, vida mía Todavía No, qué chulada Qué bonito Si ustedes querían saber la diferencia entre un cantante y un intérprete Y las dos Por eso ganó la voz Senior Señor Saluda a tus regias que tanto nos quieren Saludos Que por cierto, pues síganme en las redes sociales porque ahí están las fechas de cuando vamos a Monterrey Sí, básicamente por allá Cuando estamos en Guadalajara, cuando venimos a México Yo quiero ir a Monterrey Ah, pues vente conmigo por favor Pero todo está en las redes de Ricardo Caballero Oficial como las de Rosy Arango Oficial Mi compadre también es Carlos Cuevas Oficial Roca Cuevas, está así Roca Cuevas ¿Tú cómo estás en redes? Arroba Daniel Riolobos Ranel Riolobos Salvador Rivera cantante Salvador Cantante Vamos a cantar a todo el mundo esta La canción que más le gusta a mi compadre Si tuviera que elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Y es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Has cruzado Por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si es que no ves Y esto no es querer Entonces dime tú lo que será Que necesito de tus besos Pa' que puedas respirar Y que Que necesito de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca has sido tan feliz Que te deseo más que nadie en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Ahora sí la parte que te dije Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Están a tiempo de llamar por teléfono Y de mi carta Pasen la voz Compartan esta maravillosa obra de ti Para ti mi Juan Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Y si Y si te quiero Mero, mero Rey del bolero Sí, señor Así si te quiero Eso merece brindar otra vez ¿Otra vez? Brindemos ¿Nos quiere sacar aquí? Salud, salud, salud Salud Todo tiene mezcalito Dulce de medias Yo ya no quisiera No pasa más de medias Venga, Daniel Muchas gracias Oye, deja de platicarles rapidísimo Salvador, te veo un poco rico Estoy presentando un proyecto nuevo A ver A ver Que es una chulada Yo ya te oí No voy a decir que un programa en YouTube No, no, no Y lo viene a presentar aquí No, no, no Para nada Una chulada Fíjate que estoy incursionando en el género de salsa Eso escuché Salsa romántica Y está espectacular Y te agradezco mucho, mi Rosy Yo sé que tú lo habías escuchado Hace ratito que estábamos en Camerinos Me dijo Oye, qué bonito lo que estás haciendo Y la verdad Estoy muy contento Porque le ha gustado mucho a la gente Estoy llegando afortunadamente A los 100 mil escuchas en Spotify Con esta canción además Ay, qué padre, felicidades Sabes que la verdad lo hago con mucha humildad Y mucho agradecimiento No, y a mí me encanta Porque en mi vida había estado En 20 años que llevo cantando En mi vida había tenido una respuesta de esa manera Y a ti Y es con una canción además De uno de los compositores más importantes de México Y que siempre había acabado en ranchera En ranchero Él es Martín Urieta Ah, maestro El maestro la cantó aquí Esa canción nos la presentó el maestro ¿En salsa? No, pues no Sin salsa Era sin salsa ¿La de Caricias Nuevas? La cantaron aquí Con nosotros Fíjate, Caricias Nuevas Es una canción que habla Algo que no pasa en México Sobre una relación entre un hombre maduro Y una jovencita No pasa eso Casi no Eso no sucede No pasa eso ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El amor no hay edad Entonces hicimos un videoclip también Se llama Caricias Nuevas La canción ya la pueden encontrar en todas las plataformas Igual Y estoy grabando un disco completo Estoy grabando canciones de Carlos Macías también Estoy haciendo un dueto con Carlos Macías Estoy grabando también la canción de Te Quiero Así ¿Se acuerdan? Esa de José José con Lani Hall La estoy grabando en salsa con Aranza ¡Ay, gracia! Ya estuvo aquí con nosotros Sí, yo sé, yo sé La vi por aquí Y es una joya Los vamos a poner a bailar Y los invito de verdad A que me A que escuchen A que escuchen esta nueva propuesta Traigo nada más la pista, desgraciadamente Si no, aquí se las cantaba O sea, la pista con voz, te refieres O sea, no la pista para cantar Sí, no Si no se las ponía Bueno, pero podemos escuchar Busquenla Ya están en todas las plataformas En todas las plataformas Estamos presentando el disco completo Que tiene 11 temas 11 temas al ritmo de salsa 11 temas románticos Al ritmo de salsa Y pues se los voy a agradecer mucho Si lo bajan Se lo escuchan Oye, pero ¿sabes bailar salsa? Sí, sí Estoy tomando clases Estoy preparándome A ver un pasito aquí Tócate una salsita, papá A ver una salsita Mira a los músicos Porque yo doy clases de salsa De lo que quieras Mi querido Carlos Desde aquí hago un llamado A todos los empresarios Para que nos contraten con salsa Ahora hermano Yo también ahí voy Para que vayamos a hacer Un showcito de salsa Yo los acompaño Con todo puesto a bailar Por favor No, en verdad En verdad lo que está haciendo Daniel es espectacular Eso, eso Ahí, 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 ahí Hay que montar esa canción Buenísima Para la próxima Para la próxima la cantamos Sí, señor, sí, señor Pero toda la letra Completita Completita Y nos traemos a Andrés García Para que venga aquí Él es el de la película Sí, es Aro, Andrés García El maestro de maestros Le mandamos un abrazo Qué simpático es Sí, cómo no Tipazo Pero que nos vas a cantar Anda, anda Vamos a seguir con Con mi querido Álvaro Carrillo Venga Admirado Álvaro Carrillo Por favor, maestro Con esta bella canción A ver qué les parece Ya Todo lo llena estoy Yo no soy Nada en ti Y te voy a dejar Al fin Tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor Que nunca te ha dolido Soy amor Que a fuerza se ha metido Soy Una simple comparsa Y por eso Me voy Pero no Sufriré Tu altivez Aunque quieras Vivir con el mundo A tus pies Sin mi más grande amor Tan pequeño Tan pequeño Lo ves Me haces menos Y ese es mi coraje Y si no Y si no te gusta Lo que traje Tanto alcohol Adiós Que de algún modo Seguiré Seguiré Mi viaje Me haces menos Ese es mi coraje Y si no te gusta lo que llenar Adiós Que de algún modo Seguiré Mi viaje Tuve acostumbrado Pero no me veas así, compadre No me veas así A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no comprendía Como se quería En un mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto A ver que me olvidaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti Venga Muy bien Muy buena selección Chabar Domínguez Qué bonito Ahí Para gozos Cómo van, cómo van con sus bebidas Yo voy Voy Viviendo ya de tus bebidas Eso Eso Ahí Ahí Vea Sé Que mi cariño No No es sincero Sé que bien te salve Y bien te salve Si te quiero Me conformo Porque sé Que pago mi maldad De ayer Siempre Siempre yo fui llevado por La mala Más dejo ese poco en esta semana Es por eso Que te quiero Tanto Más si das a mi vivir La dicha con tu amor Fingido Ay miénteme una eternidad Que me hace tu maldad Feliz ¿Cómo dice? Venga Y qué más da La vida es solo una mentira Míénteme más Que me hace tu maldad Feliz Y qué más da La vida es solo una mentira Míénteme más Que me hace tu maldad Feliz Feliz Fingido D darüber Cierren Seguimos Seguimos Que me hace tu maldad ¡B pneu! Para ser tu maldad ¡D Influya! ¡Aguila eso! ¡Oh Ж Ж! ¡Vamos! ¡DGirl! Y aunque no pague Con el precio de mi vida Y aunque comprendas Lo que tengo que sufrir Puedo jurar Que tú serás De mi consentida Y que a nadie Quiero tanto Como a ti Haz que contigo Mi carvalho Se haga santo Ya no me importa Lo que digan Se va Ya no digas alegría Ay, ay, ay Mi corazón, mi corazón Se ha de quedar Entre tus manos Cuando al fin estén Cansado ya De dar tanto amor Oigan Que bonito La vida es solo una Oigan, oigan, oigan Ya que están tan contentos y que es un muy buen momento para invitarlos a que conozcan a nuestros patrocinadores, porque estos son una cosa especial. Es la combinación de buen gusto, tradición, son manos artesanas, son textiles 100% naturales y son cosas hermosísimas para el hogar. Mira nomás. ¡Ah, caray! Aitana. Así los encuentran en redes sociales. Todos son textiles naturales. Aitana. Manos, manos mexicanas que bordan de toda la república. Ustedes de verdad van a encontrar cosas de muy buen gusto porque es artesanía de alta gama, es esa mezcla perfecta, el equilibrio entre clase y tradición. Aitana. Así los encuentran bien nada más. Aitana debe ser vegana, ¿no? Debe ser, porque al final todos son completamente naturales, fibras naturales. Y sabes lo más bonito que tiene el alma de México aquí. Así que búsquenos en redes sociales y gracias por permitir que este estudio esté tan hermoso para recibir a estas dos personalidades. Aitana. Pues ya que hagas es tan bonito. Cántanos algo, por favor. Venga, venga. Maestros, vamos a cantar algo contigo. Venga, venga. Sí, es una canción hermosa. Bellísima. Esa es de... Y más en tu voz. Chico Novarro. Chico Novarro. Chico Novarro. Chico Novarro. Pero esa ya creo que ya es más nuestra. A mí me encantaba cómo la interpretaba Lolita de la Colina. ¿Cómo no? Me encantaba. ¿Lolita de la Colina? Sí, ahí la tengo en un disco, en un long play. Lolita de la Colina. ¿Te lo juro? Lolita es extraordinaria, expositora, compositora. Con un piano, grabado en un en vivo. Sí, sí. Es un... Yo lo tengo, el acetato. ¿Y estaba Raquel Olmedo? Seguramente era la que le inspiraba. No, pero fíjate que este... También la cantó muy bonito Rosario. No, Rosario es una reina al fin y al cabo. A ver qué les parece. Y Carlos Cuevas en el disco de Cuba, ¿no? No, nunca la grabé. ¿No la grabaste, César? No, no. Uy, es rara. Es raro. ¿Cuál grabaste? Venga, muchachos, venga. Uy, grabé mucho. ¿Qué grabaste, César? Para toda la gente, a ver qué les parece. Era disco de Cuba, no de Argentina. Salud por eso. Chau. Y luego Café Tacuba la grabó, ¿verdad? Sí, así es. Y el coque. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Acá, nija. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desértela de una manera loca. Necesito controlar tu vida. Saber quién te abraza y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tú llegar adivinando. Necesito controlar tu vida. Saber quién te abraza y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desadino no quisiera yo morirme sin tener algo, 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 algo contigo. Eso. Gracias a los piratas del bolero. Sí se la saben, ¿eh? Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desadino no quisiera yo morirme sin tener algo, lo que sea, contigo. Contigo Contigo Ay, suma, hecha. Bonita, venía, Bárbara. Chava va a cantar. Venga. Eso, pura música. Va a cantar algo que se llama Ese Momento. Ese Momento. Esa fue la canción que me hizo iniciar este proyecto. ¿La escucharon? No la había yo escuchado, la escuché con Daniela Romo. La grabó ella en los años ochentas. Preciosa versión. Con Bebo Silvetti la grabó. Seguramente ya ves que ella hacía cositas muy, muy lindas y le quedó muy linda la canción. No, Tania Libertad también la sacó. Tania. Luego, pues, la grabación de la cual me parece extraordinaria es la de Luis Miguel que le produjo el maestro Manzanero. Claro. Y luego, pues, esta es mi versión. Una chulata. Venga. ¿Venga, maestro? Con todo el cariño del mundo la grabamos así y, pues, te digo que yo creo que el maestro me espiaba. ¿Por qué? ¿Su vida? Pues ahí me retrata. ¿Sí, de verdad? En algunos momentos hay canciones que me retratan. La voy a escuchar muy bien porque sí conozco tu vida. A ver. A ver. Soy el escrutador. ¡Sas! Venga. Carlitos me conoce mucho tiempo atrás. ¡Vámonos con esto! ¡Salud! Carlitos. Gracias. Piratas, gracias. Un aplauso a los maestros, por favor. Demasiados piratas como para tampoco aplausos. Oye, qué lindo, Ricardo. Danielito. Señor Cuevas. Por sí. ¡Suscríbete! En la escalera Me vuelvo loco Mi sangre hierve y mi pulso se acelera Y me imagino la humedad de tu esperado respirar Y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar ese momento que considero tan egoísamente mío Ese momento donde se acaban expresiones y palabras Cuando tus manos se depositan en la fiebre de mi tiempo Ese momento yo no creo que se pueda describir Es llanto, risa vida plena una forma de morir Ese momento me considero tan egoísamente mía Ese momento yo no creo que se pueda describir Es llanto, risa vida plena una forma de morir Ese momento te considero tan egoísamente mía Muchas gracias Al ritmo de buen Al revés Al revés Maestro Un placer tenerte aquí No, no Vengo Oscarito Todos los sonidos los haces cariños Ese momento Ese momento yo no creo que se pueda describir Es llanto, risa vida plena una forma de morir Ese momento te considero tan egoísamente mía Ese momento Yo no espero siempre cada atardecer Miro la puerta ese espacio donde vas a aparecer Ese momento te considero tan egoísamente tan egoísamente mía tan egoísamente mía Y ese momento Que bonito Chava, de verdad Que padre que es cuando autores tan talentosos escriben y uno puede como dice Chava yo creo que me espiaba lo adapté me retrata hay tantas letras tan bellas que de repente a uno le recuerdan exactamente un momento de su vida y lo transporta a ese sentimiento ¿no? A ese recuerdo que bonito Sí, cuando cuando dice cuando abro la puerta y te veo aparecer me remonta a unos momentos de mi vida muy emocionantes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, Pancho dice! Oye, que ni la dulce a dulce de mencia acabe Dulce de mencia Por favor Oye, Daniel Daniel tiene muchas ganas de cantar a ver si es posible porque esto surgió así Daniel, canta con unos papeles que le acaba de mandar a los músicos ¿Lenos? Cuenta conmigo Cuenta conmigo Sí La producción es mágica porque le imprimió los papeles de volar Encantado, maestro ¿Sí lo recibieron o no? No, no, no A ver, vamos a ver Es que de veras esa producción Si me permites quisiera agradecer a Danielito Ahí está, mira Mira, así se pudo ¿Por qué, maestro? No, no, no Venga, Daniel ¿Qué? Le canta a mi papá A mi papá siempre le canta cada vez que lo llevo a verlo Le mando muchos besos Por favor No me pide que lo lleve A ver a Danielito Esto es de mi producción de Sáenz Gracias a los maestros Venga, Ricardo Arriba, arriba, Ricardo Múvela, 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 papi De Carlos Macías De Carlitos Hago intentos de sacar de mi vida de curarme las heridas que dejó tu cruel adiós Cada vez me pesa más esta mentira de contarle a todo el mundo que no extraño tu calor Hago planes por si alguna vez tú vuelves si de pronto me extrañaras y las cosas no van bien Para nadie más quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo a donde estés Yo vivo abracándome a lo poco que me quedara en tu olvido Caminando entre el silencio estoy perdido Voy buscando entre la gente tu mirada y tú no estás Yo vivo con el alma hecha pedazos por lo verte con la estúpida esperanza de tenerte con el miedo tengo miedo porque sé que no vendrás que no vendrás y tú no lo haces no va bien para nadie más quiero vivir la vida yo te esperaré mil años voy corriendo a donde estés yo vivo yo vivo abrazándome abrazándome a lo poco que me queda de tu olvido Navigando entre el silencio estoy perdido voy buscando voy buscando entre el ambiente tu mirada y tú no estás yo vivo yo vivo con el alma hecha pedazos por lo verte con la estúpida esperanza de tenerte con el miedo tengo miedo porque sé yo vivo con el alma hecha pedazos cántale compadre cántale cántale yo vivo que soñando que tú regresarás pero después tú no estás yo vivo con el alma hecha pedazos yo vivo con el alma hecha pedazos caminando entre el silencio estoy perdido yo vivo con el alma hecha pedazos yo vivo con el alma hecha pedazos por lo verte cántale maestro aplauso fuerte a Ricardo caballero vuelta 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 papi no ya me paré vámonos vamos a bailar vamos a bailar y luego luego los piratas vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar que va esto se llama todo el mío ya están todas las plataformas del maestro Carlos Macías Daniel Riolos venga maestro todo el mío que se ve el otro salud 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 con dulce ya no nos sentamos ya no nos sentamos ya no dulce no ya ya que nos está esperando este ¿cómo se llama esto? dulce demencia esas setas deliciosas de manjar Coyoacán están buenísimas de verdad se las recomiendo después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido después que todo me lo dio a mi pobre corazón rígido has suelto a verme para que yo sepa de tu deselectura por la la regura del amor igual al que me diste tú ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber que un cariño vuelto no existe el rencor mas si pretendes remover las ruinas que que tú misma hiciste solo en cenizas se llaman de todo lo que fue mi amor el hombre Ricardo caballero de la guapísima Rosy Aranda y mi querido sobrino Roque Puevas despedimos a los trenes de la música nacional e internacional romántica heredero de las minas y el master de masters y que de la ochava los primeros no se les olvide damas y caballeros amigos todos que estamos estrenando episodio los jueves a las 9 de la noche a ritmo de bohemia y siempre está el rey del bolero Carlos Cuevas con nosotros tenemos una cita aquí todos los jueves ponga la campanita pase la voz porque esto es a ritmo de bohemia y lo vamos a pasar muy rico como cada jugador lo hacemos así es que no se lo pierdan y quédense con nosotros porque hay muchos invitados del humo ya no podré ni perdonar ni de mi madre de lo que tú me diste no se sabe que de un cariño muerto no existe el rey todo lo vemos en el amor y si pretendes remover las ruinas que tú misma que tú misma hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor no se sabe muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias hasta la próxima gracias gracias al ritmo de bohemia gracias auténtico corajillo muchas gracias dulce de la ciencia Aitana gracias por poner hermoso este estudio buenas noches nos vemos el siguiente jueves sí 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 Gracias por ver el video.